Mira, Minerva, un tema interesante y lo primero que vamos a hacer es buscar una voz experta. María Pastor, abogada, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y por participar en este ¿Qué opinas tú? ¿Es frecuente, es lo más frecuente que el entorno familiar sea el que participa en este tipo de delitos, asaltos, robos? A ver, no es lo más frecuente, pero si se dan casos, ¿por qué? Porque quieras o no, al tú ser familiar de la presunta víctima, pues de alguna manera tienes más facilidades para cometer ese tipo de delitos. Entonces sí que se suele dar. María, cuéntanos, al haber un lazo familiar, ¿puede influir a la condena? Sí, claro, efectivamente. En este caso podrían pasar dos cosas, ¿vale? Se podría, cuando son delitos cometidos entre parientes, en este caso delitos patrimoniales, puede pasar que se dé la excusa absolutoria, que en el presente caso no se da, porque en este caso no es ni cónyuge ni un pariente de primer grado, pero sí se podría dar un agravante por abuso de confianza. ¿Por qué? Porque se entiende que, evidentemente, al ser el sobrino, se ha podido aprovechar de la relación con su tía. Por ende, se le podría aplicar ese agravante. María, buenas tardes. Soy Marta Robles. Yo tengo entendido que por las estadísticas, precisamente, muchas de las desapariciones, de los asesinatos, de los robos, tienen que ver con personas cercanas. A veces de la propia familia y a veces no de la propia familia, pero sí del entorno personal. Es decir, lo entiendo porque, claro, yo siempre digo que cuando quieres a alguien ya estás en sus manos. Y entonces, tengo la sensación, o eso me han dicho a mí mis fuentes, de que los delitos más comunes siempre son con personas del entorno cercano. ¿Eso es cierto? Claro, sí. Como comentaba al principio, de alguna manera tienes más facilidades para cometer ese delito si tú conoces a la presunta víctima. Entonces, si bien es cierto que muchas veces se dan en estos casos. Bueno, es curioso, María Pastor. Muchas gracias, De Vilches Abogados, por atendernos y darnos un poco de claridad en este asunto, que la verdad es que nos ha sorprendido la noticia. Gracias, María.